Jorge, jugador de la Unión Deportiva Teror. Jorge, ¿cómo has visto el encuentro? Bueno, pues sinceramente creo que hemos ido a más a lo largo del partido. La verdad comenzamos un poquito quizás descolocados en el campo, no sabíamos cubrir bien los espacios. También San Antonio es un muy buen equipo que sabe sacar la pelota, entonces nos hizo mucho daño en la salida del balón. Nos supimos estar bien juntos y la par de la salida del balón, pero creo que a raíz de la charla en el vestuario y en el descanso me agradamos mucho eso. Tuvimos un poquito más de personalidad, que fue lo que nos faltó a llamarte para bater la pelota. Estamos jugando en casa y saber que esto es fútbol y se juega con la pelota en los pies. Muy complicado sacudirse la presión de un equipo que no deja huecos, que no deja posibilidades para coger el balón, para controlarlo. Pero ahí se ven los números, el San Antonio está arriba porque es un equipo muy bien trabajado, que sabe prisionar, sabe dónde tiene que estar en cada momento en el partido y se ha notado. Jorge, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha hecho que el equipo pudiera responder la segunda parte? Ese comentario del entrenador en el descanso. Exacto, fue unas palabras que esto es fútbol y el fútbol se juega con la pelota. Tienes personalidad, quererla y jugarla y darle ganas, que al fin y al cabo es lo que te ha resultado. Gracias. Gracias.